si alguna vez te llegas a topar con esta polilla de aspecto inquietante debes saber que se trata de uno de los insectos que más ha sido partícipe de innumerables mitos y anécdotas relacionadas con la fatídica imagen que muchas personas tienen sobre ella y en este vídeo conocerás todos sus secretos esta es la historia de la querontia atropos mejor conocida como la esfinge de la calavera en una época remota en la que no existía la energía eléctrica tal y como la conocemos hoy en día miembros de una familia común se encuentran reunidos en una estancia provisto de luz y calor gracias a una gran chimenea que los mantiene cálidos durante una gélida noche invernal cuando repentinamente irrumpen la vivienda un extraño visitante se trata de una enorme polilla que surca la habitación volando a toda marcha mientras emite un chirrido agudo que inquieta a los presentes más aún cuando éstos logran distinguir que dicho animal posee un dibujo en forma de calavera ubicado justo en el dorso del tórax una señal que para los supersticiosos residentes no es otra cosa más que un augurio de muerte este tipo de situaciones eran muy comunes en épocas pasadas por tal razón la polilla del esfinge de la calavera ha tenido una reputación un tanto siniestra para muchos no obstante la verdad es algo un poco menos chocante las polillas de a querontia atropos son originarias del áfrica tropical y suelen migrar periódicamente al sur de europa destacando ciertos lugares como las islas canarias en españa y la isla de crete en el país de grecia un ejemplar adulto puede llegar a medir de 9 a 12 centímetros por lo que son insectos realmente grandes si se los compara con otras especies afines también vale la pena decir que es uno de los pocos insectos capaz de emitir un zumbido bastante agudo audible para el ser humano este singular zumbido como pudimos constatarlo en el metraje anterior lo hace con la finalidad de confundir a posibles depredadores su peculiaridad sin embargo radica en un patrón característico con forma de calavera humana que aparece plasmado en su tórax y el mismo por el que recibe su nombre las larvas de esta polilla también llaman la atención debido al gran tamaño que éstas pueden alcanzar ya que la oruga adulta puede llegar a medir 13 centímetros y presenta un color verde intenso que se va haciendo más oscuro a medida que crece cuando alcanza su etapa final ésta comienza a cavar una pequeña cámara en el subsuelo donde se transforma en una crisálida de color marrón que dará lugar a la metamorfosis de la oruga en una mariposa con grandes alas membranosas de color amarillo pardusco otra característica bastante curiosa de este insecto es que tiene por costumbre irrumpir en las colmenas de abejas para alimentarse de su miel aprovechando que posee un olor similar a las obreras que le permite pasar desapercibida entre ellas la macabra reputación de la polilla se debe en gran parte al anteriormente mencionado dibujo de cráneo humano que es interpretado por muchos como una señal de calamidad o de mala suerte en ese sentido un usuario de internet relata el primer encuentro que tuvo con esta polilla que se dio cuando al agarrar un libro viejo de su estantería y abrirlo vio con enorme estupor como una esfinge de calavera salió volando de entre las páginas sin poder explicarse cómo aquel insecto grande habría permanecido tanto tiempo encerrado en aquel volumen días después de aquel ominoso encuentro su abuelo moriría a causa de un ataque al corazón este como muchos otros testimonios similares han contribuido a que la esfinge de la calavera no sea vista con buenos ojos y parte de esa imagen funesta que muchos tienen sobre ella se ve reflejada en la cultura popular en obras de ficción literaria como es el caso de la esfinge del escritor norteamericano edgar alan poe o también en la famosa película del silencio de los corderos en la que el asesino tiene la mórbida costumbre de colocar pupas de acherontia a tropos en la boca de sus víctimas pero más allá de todos los mitos las leyendas los cuentos de lo grotesco y el mundo del cine lo cierto es que la esfinge de la calavera no es más que una si bien exótica polilla totalmente inofensiva para el ser humano que ha tenido la desdicha de llevar un símbolo que es indicio de fatalidad y por ello durante largo siglo varias personas llevadas por el miedo suelen aplastarla sin ninguna razón por ello mi única recomendación es que si alguna vez te llegas a topar con este insecto lo mejor que puedes hacer es quedarte tranquilo o bien si tienes tu teléfono a mano tratar de tomarle una fotografía pues difícilmente te topará con ella de nuevo me gustaría saber tu opinión sobre esta polilla y si ya la conocías o tienes alguna anécdota o testimonio relacionado a ella no dudes en compartirlo en la caja de comentarios bueno amigos espero que hayan disfrutado del vídeo de esta semana si es así pueden darle el botón de me gusta compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para estar al tanto de los últimos vídeos que vaya subiendo por mi parte eso ha sido todo muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima